¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche, maché. Maracanazo. Uruguay contra todos los pronósticos ante 200 mil espectadores le gana a Brasil, en Brasil, una Copa del Mundo. Hazte caso, ganarle a México en un partido en eliminatorias o al América en Conca Champions. ¿Hay diferencia alguna entre estos dos sucesos? Tonta la pregunta, ¿verdad? Ilógica y hasta cierto punto absurda. Pero para cierta prensa de aficionados de Centroamérica es lo mismo. Inclusive para algunos es más importante el famoso este caso. Aquí les dejo un pequeño video sobre la prensa tica, hablando del Maracanazo. 1950. La alegría del Mundial del Fútbol volvería a rodar en Brasil. Trece selecciones fueron las invitadas. Sin embargo, a la fase final se clasificaron Brasil, Suecia, España y los que los periódicos denominaban la pobre selección uruguaya. Para ese Mundial, el país anfitrión había invertido en construir el estadio más grande del mundo. Así fue como le dieron la vida al Maracaná. Aquel Mundial lo ganó Uruguay 1 a 2. Y esta foto que estamos viendo marcó la hazaña histórica que hasta el día de hoy se sigue recordando. El famoso Maracanazo, donde Alcides Guilla le daba el zarpazo final a la verde amarela. Pero para entender un poco más el valor de esta foto, hay que remitirnos un día antes, el 15 de julio de 1950. Los periódicos ya daban campeones a los brasileños. Para ellos el partido era un trámite. Brasil venía de golear a dos elecciones europeas y era el favorito para alzar el trofeo. Sin embargo, la historia sería otra. Y Alcides como protagonista le apagó la sonrisa a los brasileños. Maracanazo lo moldecieron tres personas. El Papa, Frank Sinatra y yo. El primer gol fue asistencia de Guilla. Y el segundo gol fue similar, aunque la viveza del delantero se hizo presente. Robosa creyó que iba a ser la misma jugada. Iba a ser el pache hacia atrás. Y él se abrió un poco el arco esperando a salir a cortar el centro. Y me dejó un espacio. Así fue como la foto quedó inmortalizada para siempre. Incluso Alcides fue el último de esa selección en fallecer. Y lo hizo en el 65 aniversario de la gesta, propiamente el 16 de julio del 2015. Bueno, gracias, Álvaro, por toda esa historia alrededor de una foto icónica. Que lo increíble es que estamos hablando del gane de un mundial y el principal documento histórico que se hace es una foto. Sí, y bueno, la condena para siempre, cara barbosa, ¿verdad? Y el detalle, que muere el 16 de julio, la misma fecha en que fue el maracanazo. O sea, de 1950 a 65 años después. Sí, que murió a los 88 años, así que hubo mucho para compartir con él, para ver este tipo de entrevistas, para recordar la historia. Y los homenajes, un montón. Sí, sí, es una locura eso. Eso es, o sea, increíble. Es que antes del partido el presidente de Brasil da el discurso. Del campeón, sí, claro. Que incluso, que el mismo presidente, o sea, se cuenta que cuando el partido 1-1, que le servía a Brasil para quedar campeón, él empieza a bajar las gradas. Empieza a bajar las gradas, las gradas. Y llega a la cancha y dice, ¿por qué no estamos celebrando? No, perdimos 2-1. No se dio cuenta en ese recorrido, que era larguísimo, porque 200 mil personas, no se dio cuenta que le habían hecho el segundo gol. Porque evidentemente era un silencio. Le digo una cosa, el 7-1 de Alemania, no es tan pesado como el maracanazo. Otro tiempo. Esa final la juegan de blanco, José. No, no me acuerdo. Porque es que ellos cambian el uniforme. Creo que sí. Es por ese partido que ellos cambian el uniforme. Creo que sí. Brasil jugaba de blanco. Sí. Y pierden ese partido. Voy a decir que, y otro detalle es que ya las camisetas de campeones y demás estaban listas, había tirajes de los periódicos ya hechos. Nada más era para tirarlo al mercado. Y bueno, todo eso tuvo que irse a la basura. Grandes historias de la Copa del Mundo. Esa es una historia increíble. Pepechaje, Copa del Mundo, quiere ir. Ya lo sabe, en momentos es por travel. Llame, nada pierde, llamando, preguntando, indagando, cuánto es, cuál es la facilidad de pago, puedo, no puedo. Llame. No sé ustedes, pero yo percibí cierto silencio por parte de ellos. No sé si de admiración o simplemente no sabían qué decir. Espero que por sus mentes haya pasado en ese momento una simple pero contundente pregunta. ¿Por qué festejamos una este caso? ¿Por qué 21 años después se recuerda como un logro importante y hasta documentales se tienen cuando fue solo un partido? Donde al final México terminó yendo al Mundial e hizo mejor papel que las selecciones que festejaron su triunfo y lo llamaron a este caso. Un partido que solo sirvió para las estadísticas. El mexicano solamente lo recuerda cuando alguien nos menciona, ¿no? Fuimos y le dimos en este caso. Aquí nadie en lloró ese día. Nadie se quedó despierto hasta el día siguiente sufriendo por la derrota. Ningún jugador fue marcado de por vida porque no ganaron o fue expedido de su club y señalado por la gente. Se vivió. Siguió exactamente igual. Es más, de hecho sirvió para levantar cabezas y que cada jugador sacara lo mejor de sí mismo y terminar dignamente unas eliminatorias y tener una respetable participación en el Mundial. Aunque después vinieron los gringos y apagaron la llama de un posible quinto partido. Que nos diga, ¿no? Que nos comente. Que nos comente el aficionado centroamericano. ¿Cómo se puede comparar un aztecaso con el maracanazo? Donde unos valientes jugadores uruguayos que venían de los peores cuatro años hasta ahí de su historia con problemas políticos, con huelgas, sin dinero, con partidos amistosos en su casa antes del Mundial perdiendo todos y cada uno de ellos. Y que aún así, ante todo, ante más de 200 mil aficionados, sabiendo antemano que ya había periódicos un día antes del partido decisivo entre Brasil y Uruguay donde ponían a la verde amarela como campeones del mundo y para terminar con la humillación que todo un país les estaba dando tuvieron que tragarse el discurso del presidente de Brasil segundos antes de iniciar el partido delante de todo el estadio, delante de cada jugador uruguayo, el cual las palabras fueron las siguientes. ¡Brasileños! Ustedes de aquí a algunos minutos serán consagrados campeones del mundo. Ustedes que no tienen rivales en todo el planeta. Ustedes a quienes ya saludo como vencedores. ¡Cumplí mi palabra construyendo ese estadio! ¡Cumplan ahora su deber! ¡Ganando la Copa del Mundo! Por eso y más, la garra charrúa nació en ese momento. El orgullo y la dignidad deportiva y el corazón se antepusieron ante todo lo que tenían en su contra y derrotaron a Brasil en su casa, coronándose así como campeones del mundo. Enmudecieron a 200 mil personas, güey. Hicieron que Brasil nunca más utilizara el maldito uniforme oficial que tenían hasta ese momento. O sea, estos güeyes cambiaron la historia y convirtieron un partido de fútbol en una tragedia nacional, consiguiendo el único y famoso maracanazo. Pero, ¿y en este caso, apa? ¿Qué lugar tiene la historia mundial de fútbol? Muy bien, morro, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. El cual, por cierto, para realizarlo, tuve que leer, ¿no? Mucho ahí sobre lo que fue el maracanazo. Ya en otros videos había tocado el tema, pero no había profundizado tanto. La verdad, pocas veces me he disculpado por algo que haya dicho en algún video. Y hoy será una más. Yo, de alguna manera, tonta, ¿no? Y sin tener conocimiento alguno de lo que fue realmente esa victoria de Uruguay, me llegué a burlar, ¿no? Diciendo que esa mara había sido hace como 353 mil años. ¿Y saben qué? No importa cuándo fue. Lo que esos jugadores hicieron, lo que esos jugadores lograron, es increíble. Así que, me disculpo por no haber apreciado lo que, para mí, es la hazaña más importante en la historia del fútbol. Hay un documental. Es un verdadero documental sobre este... Este evento, al verlo desde el primer minuto, te abraza y tú no lo quieres soltar hasta terminarlo. O sea, los invito a que lo vean. Invito a la prensa tica, a la hondureña y a ciertos aficionados a que lo vean. Y aprendan lo que es escribir una página con letras doradas en la historia del fútbol. Ahí en la descripción les voy a estar dejando el enlace de ese documental para el que lo quiera ver. Muy bien. Ok, morroso. Entonces, si el video le gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando enlaces de mi otro canal y del documental llamado El Maracanazo. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues. Arremorros, pues.